Hace casi un año atrás, en agosto del 2019, el pueblo argentino depositaba su confianza en un proyecto de gobierno encabezado por Alberto Fernández. En octubre esa decisión fue rectificada y el 10 de diciembre asumía un presidente que se propuso poner a la Argentina de pie, convocando a todos, sin distinciones, a formar una Argentina unida. Transcurridos 100 días de su mandato, llegó un virus que vino a cambiar el mundo. Esto hizo que deba realizarse un gran esfuerzo de parte de cada uno de los ciudadanos de nuestro país, también del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Durante todo este tiempo se han ido implementando una gran cantidad de medidas tendientes a que cada ciudadano pueda afrontar esta crisis de la manera menos dolorosa que sea posible. Y en este contexto, hoy el presidente Alberto Fernández hizo un anuncio muy importante y es que se lanza un nuevo plan Procrear, que es un plan que, como otros que ha desarrollado, que ha implementado el gobierno nacional, es otra acción política destinada a edificar un país en el que las oportunidades sean las mismas para todos y para todas sus habitantes. También hoy sucedió algo que es trascendental para la economía de nuestro país. A pesar de que muchos creían que se iba en un camino hacia el fracaso, se pudo resolver una deuda imposible en medio de la mayor crisis que se recuerde y en medio de una pandemia. Mauricio Macri nos sumió a todos los argentinos en una deuda impagable. Hoy, Alberto Fernández, con la gran colaboración de Martín Guzmán, cerraron un acuerdo que permite a la Argentina ahorrarse más de 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Por eso creo que hoy es un día histórico para nuestro país y es el día en el que, una vez más, un gobierno peronista logra algo que parecía imposible, defendiendo las oportunidades de los argentinos y de las argentinas hoy y mañana para volver a poner la Argentina de pie tal como se lo propuso desde su primer día de gobierno. Nada más, señor Presidente.